Los enigmáticos tuits de Cheryl Colle tras su separación de Leanne Payne, todavía no ha terminado . Cheryl Colle está comenzando una nueva vida desde que se confirmó, a comienzos del mes de julio de 2018, que la cantante y su pareja, Leanne Payne, habían decidido poner fin a su noviazgo después de dos años sin hijo en común. . La noticia se conoció de manera oficial a través de la cuenta de Twitter de ambos donde, además de confirmar la ruptura, también pidieron el máximo respeto para el pequeño de la familia. . Fue también a través de esta misma red social donde Cheryl Colle fue de nuevo centro de la polémica a raíz de una serie de publicaciones que fueron sacadas de contexto y dieron lugar a especulaciones sobre su vida sentimental. . 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 Te puede interesar. . 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 Gracias por ver el video.